En los últimos días se está hablando mucho de esa filtración del contrato de Messi con el Barça, una publicación que desveló el mundo, que no sentó bien a algunos periodistas, a aficionados y por supuesto, como es evidente, tampoco al propio Leo Messi. Ya se sabe desde hace unos días que el argentino, junto con sus abogados, iba a denunciar al periódico por hacer público, pues una información totalmente privada y que además iba a abrir una investigación para conocer qué personas tenían acceso a ese contrato y por lo tanto podían haber filtrado la información a los periodistas. Tras esto, ahora sabemos, según Raku, que Leo Messi se querellará contra Bartomeu, el expresidente del Barça y también Carles Toursquets, el actual presidente de la junta gestora del club. Además, también estas acciones legales van a afectar a Jordi Mestre, ex vicepresidente deportivo, a Óscar Grau, CEO del club y a Roma Punti, jefe de los servicios médicos del club. Estas cinco personas son las que Messi considera sospechosas de haber filtrado el documento al completo al rotativo madrileño, un hecho además constitutivo de delito. En este sentido, hay que recordar que Josep María Bartomeu ya ha negado que tanto él como los ex directivos, es decir, las personas que ya ahora mismo no están en el Barça, pudieran haber filtrado este contrato y a su vez el Barça desde el primer momento negó categóricamente ser responsable de esta acción y también iba a emprender acciones legales contra el mundo. Así pues, Messi, como ya hemos dicho y recordamos, abrió una investigación para conocer qué personas podían haber filtrado su contrato y ahora se querellará contra Bartomeu, Tusquets, Óscar Grau, Jordi Mestre y Roma Punti. Su entorno más cercano cuenta que tan solo cuatro o cinco personas podían haber tenido acceso a esta información. ¡Gracias!